Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ben Burgos, soy de Chile, presentando a la institución IMN y a la Fundación Naturópatas para Chile. Sin más, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Y voy a exponer mi presentación. Bueno, mi nombre de la presentación se llama Naturopatía y Envejecimiento Saludable. Para comenzar, básicamente, ¿no es cierto? Recordar que naturopatía significa como el sendero de la naturaleza. Tiene mucho significado y no voy a entrar en debate porque ya Manuel, ¿no es cierto? Lo ha dejado muy claro en sus posiciones anteriores. Pero también recordar en el documento de la OMS, en Estrategia de Medicina Tradicional, que lo considera como una medicina tradicional. En cambio, en Chile, en nuestro gobierno, existe un decreto supremo número cinco y que lo define como una profesión auxiliar de la medicina. El ejercicio está destinado a promover y restablecer la salud mediante los agentes vitales de la naturaleza, alimentación, plantas medicinales, y otros más. Entonces, aquí tenemos nada más que reivindicar el nombre de la naturopatía y el posicionamiento, y en este caso, simplemente los avances que tenemos en Chile. Ahora, el envejecimiento, según la Organización Panamericana de la Salud, eso es un proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por diferentes cambios, dice. Es importante nombrarlo. Y también dice, a nivel, estos cambios son físicos, mentales, individuales, y también colectivos, y es un proceso natural, irreversible, y no necesariamente ligado a ese estereotipo, y debe verse como una etapa del ciclo vital. Eso es súper, súper importante, ya. Creo que en varios países del mundo se ha visto violencia contra el adulto mayor, y sobre todo, falta de respeto en las calles, incluso hay programas y tendencias, y grupos que están, digamos, participando en las redes sociales. La OMS dice que para el diseño dos mil veinte, dos mil treinta, corresponde actualmente ahora, al diseño del envejecimiento saludable. Entonces las personas serán elegidas centrales en esta serie, dice que a un gobierno, instituciones no gubernamentales. Pero, en el fondo, es el envejecimiento saludable. Dice, es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar a la vejez. Entonces, es un proceso de desarrollo y de mantener la capacidad funcional. Vemos que la capacidad funcional en un cierto rango otario es que se mantiene alta y estable, y después comienza a disminuirse. Y se va disminuyendo dependiendo de la capacidad intrínseca que tengan las personas. Ahora, aquí existen ciertos elementos de definición. Por ejemplo, dice la capacidad funcional, la capacidad que permite a una persona hacer lo que es importante para ella. Entonces, aquí hay distintos dominios de capacidades. Aprender, crecer, tomar decisiones. Y también la posibilidad de ir en los que apoyan y mantienen esta capacidad intrínseca y la capacidad fundamental. Es la funcional para poder envejecer saludablemente. O sea, diríamos una persona haciendo ejercicio, manteniendo sus capacidades físicas, ¿ya? No limitándose y evitar esto lo que es la invalidación de su movimiento, de su autonomía. Y aquí, la capacidad intrínseca dice que es la combinación de las capacidades físicas y mentales. Una persona, incluye su capacidad, dice, de caminar, pensar, ver, ir, etc. Pero también dice que hay ciertos factores que están influyendo esta capacidad intrínseca, como presencia de enfermedades, traumatismo, los cambios relacionados con realidad. Entonces, fíjense que de alguna forma, capacidades mentales y físicas son como la capacidad intrínseca, uno diría mente y cuerpo. Y también más abajo, dice que es el entorno, hogar, comunidad, entonces, las comunidades, las ciudades, los países, cómo van a atribuir estos cambios, también va a ser los factores que van a influir directa e indirectamente la persona. Y también, como cierta información, dice que al 2030, la cantidad de habitantes superior a los 60 años habrá aumentado en más de un 50%, es harto 56. Y aquí dice que el 2030 van a ser aproximadamente 1.400 millones de habitantes de gente mayor. Entonces, esta población está creciendo. Incluso dice que el 2050 superará la población de adolescentes y jóvenes en el rango etario entre los 10 a 24 años, que esto va creciendo. Y ahí vemos las pirámides, ¿no? Ciertos poblacionales en este país de Chile, que tengo la información, acabo por el Instituto Nacional de Estadística, y acá, fíjense que al lado derecho, dice que el año 2019, en ciertas regiones como la metropolitana, la cantidad de adultos mayores está creciendo, pero superando la población del rango etario entre los, entre los, creo que eran nueve o catorce, diez y veinticuatro años. Entonces, ya son tres regiones, metropolitana, Valparaíso, el albido vio, la cual yo vivo, la cantidad de adultos mayores está creciendo, pero enormemente está superando rancos etarios, menores. Aquí también se ve, ¿no es cierto?, cómo va a ser el crecimiento. Y es interesante, como el gobierno de Chile, Servicio Nacional del Adulto Mayor, dice que el envejecimiento, que es un estudio que se hizo, va a depender de la educación, hogar y economía, ¿no es cierto?, el nivel de envejecimiento y la salud y dependencia que tenga esa persona. Y aquí fíjense que el nivel de envejecimiento son lo que nosotros vamos a ver una buena calidad de envejecimiento, pero este envejecimiento depende de la salud de las personas, y ahí nosotros trabajamos. También aquí hay ciertos predictores. Yo le puse una flecha roja, asaltándolo, uno dice, tienes, realizan actividades significativas, salir, que sea, tener movilidad, autonomía. Aquí tienes, posee una capacidad para enfrentar problemas, que sea la resolución, el estado de actividad menstrual, la lucidez, adecuada capacidad de nutrición, y lo que realizan una media o alta actividad física. Entonces, aquí hay como varios puntos que nosotros nos compiten. Y también mantener la buena salud, prioritario para mantener una longevidad, perdón, saludable, y disminuir la morbelidad o la enfermedad de las personas. Entonces, por eso, que désectir una promoción de salud y revestir la salud por medio de medicinas menos agresivas como nosotros, la naturopatía, que tiene un menor impacto en la salud. Ya nosotros sabemos que la cantidad de fármacos y drogas se van acumulando en los tejidos, y además, de alguna forma, van ralentizando las funciones de ciertos órganos principales. Nosotros hablamos del hígado y el riñón, principalmente. Todo esto se suma que el envejecimiento hay cambios, ¿no es cierto? Y de alguna forma se provocan por la descomposición y eliminación de drogas. Entonces, en el pasar de los años, estos cambios se van, de alguna forma, alterando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mismos, los principios activos se van acumulando los mismos órganos que están produciendo sus cambios metabólicos. Y aquí también, otro cambio más notorio es el aparato digestivo, ¿verdad? Y aquí es un, una vía importante considerar porque la vía, la administración, tanto de los fármacos como en la mayor parte de los alimentos, como un atrópata, si uno dice que tu alimento sea tu medicina, suplementación nutricional, hierbas medicinales y otras. Entonces, esa atrofia, con el tiempo que tiene el aparato digestivo, va a afectar en el paso de los años. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos comentarios, la falta de pisadentales, menor secreción de ácido estomacal, el menor metabolismo hepático, menor vaciamiento de la bile, y el intestino delgado va a ser cierta atrofia, la serostomía, se seca la boca, difagia, ritas atróficas, la famosa anorexia, el envejecimiento, ¿bien? Y la, la incapacidad de sentir sed, estreñimiento, y así podemos hablar raro, pero son propios procesos de envejecimiento, son propios, son, así decir, los naturales. Y aquí, justamente, con esos procesos de envejecimiento, quiero comentar que Chile tiene un programa que se llama el programa de alimentación del adulto mayor, el PACAM, y aquí es para prevenir o recuperar daño nutricional, y hay sopas especiales, vegetales, de verduras, ¿no es cierto?, arvejas, lentejas, que son, de cierta forma, considerando estas alteraciones, digamos, digestivas, y también la leche, reforzada, un lácteo para que tome desayuno. Entonces, se va aportando, ¿no es cierto?, con estos niveles muy, muy básicos de alimentación, y además que promociona, promociona un envejecimiento saludable, mantenimiento, y mejoría la funcionalidad física y psíquica, pero principalmente está abocado a este plan de alimentación. Ahora, también quiero comentar, y yo estoy en un estudio del año dos mil diez, fue una valoración cualitativa del uso y aplicación del planta medicinal, el consumo de fármacos. Entonces, yo hice un estudio en esta ciudad, que es un rural, pasa por casa, y ahí la persona comentaba que a veces se atrasaban en consumir sus fármacos, y ahí descubrí un pueblo que, siendo más rural, el treinta y cinco por ciento de las personas no consume fármacos, y el resto todo consume fármacos, es increíble, y cuando consume las hierbas medicinales, en forma alternativa, es decir, no mezclan hierba medicinal con los fármacos solamente un treinta y cinco por ciento. El sesenta y cinco por ciento mezcla los fármacos que le dan en los hospitales, consultorios, con las hierbas medicinales, y eso es un gran problema de interacción farmacológica, y eso es un problema, es un gran, gran problema. Y bueno, si sumamos todos los pasos anteriores, hay también factores patológicos, por ejemplo, el enfermo renal, el desequilibrio ácido base, el enfermo hepático, bueno, aquí se produce un aumento de la biodisponibilidad de algunos fármacos orales, en forma cardiovascular, hay una disminución de la perfusión sanguínea, y va a afectar a diferentes órganos, con implicancias farmacocinéticas, acuérdense ustedes. También se puede comentar algunas enfermedades respiratorias, la absorción, dice, por la vía respiratoria, es por difusión pasiva, y aquí afecta en alguna disponibilidad de algunos fármacos locales. También está el enfermo endocrinológico, y tiene alternaciones farmacocinéticas, y el factor hiatrogénico, que es muy importante, es un daño no deseado, ni buscado la salud, causado o provocado. Entonces, es un efecto secundario inevitable, es un médico legítimo y avalado. Aquí, la especialización, hacer diplomado, mágico, aceptar los congresos, usted va adquiriendo conocimiento. Este factor hiatrogénico es menor, es menor. De aquí nada más que en naturopatía, reconsideramos nosotros, ¿no es cierto?, que existen conocimientos. Y yo comenté que por la vía digestiva existen, ¿no es cierto?, ciertas alteraciones con la edad. Pero nosotros sabemos que el fármaco pasa por el aparato digestivo, el fármaco color, alterando la mucosa, ¿no es cierto?, haciendo disfunciones bióticas, sobre todo la flora bacteriana. También, pues, absorción de muntorio, ¿no es cierto?, aquí tenemos líado, que absorbe tanto los alimentos como que el principio activo sea vegetal o farmacológico, y a nivel renal. Entonces, está indicado con las tres flechas, los tres principales órganos de muntorio, afectados a largo plazo, ¿no es cierto?, una enfermedad crónica que tiene dependencia farmacológica. Y aquí dice que el envejecimiento trae consigo biológico, ¿no es cierto?, que son normales que hemos conversado nosotros. También, inevitablemente, afecta la capacidad funcional. De esta forma, la capacidad intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, como dije, yo expliqué, va a afectar a la presencia de enfermedades, es decir, si hay bajas capacidades físicas o mentales, que la persona se enferme con mayor ansiedad, tiene una mayor exposición a las morobelías, eso es un monotraumatismo, golpes, caídas y otros cambios relacionados con la edad, la predisposición va a ir aumentando. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Mover la salud ante el envejecimiento y mantener elevadas las capacidades funcionales que tienen las personas. Eso evita la pérdida de calidad de vida. Eso sería, teóricamente, lo ideal. Bueno, entonces, la exposición tiene una hipótesis. Dice, la naturopatía puede ayudar a mejorar la capacidad intrínseca de las personas, es decir, a estas capacidades físicas y mentales, y acuérdense que se dibujó la definición de envejecimiento saludable, ¿ya? Esa capacidad intrínseca. Entonces, sería, en la presencia de enfermedades, traumatismo y los cambios relacionados con la edad. El objetivo, yo puse, conocer cuáles son las dolencias más consultadas por los pacientes, los naturopatas, y la segunda, de qué forma la naturopatía puede colaborar con estos cambios biológicos, ¿ya? Envejecimiento. Bueno, partamos. La ítem de desarrollo, en el libro de naturopatía, en el cual orgullosamente me siento representado porque participé colaborando en un capítulo, se hice por primera vez una recopilación biográfica mundial, y aquí se ve la razón principal por la que paciente visita a naturopata o médico naturopata, principalmente, origen musculoesquelético, particular, movilidad, ¿no es cierto? Gastrointestinales, que ya hablamos que con los años hay un deterioro normal o funcional gastrointestinalmente, y las enfermedades mentales. Entonces, ahí tiene la jerarquía, lo que este libro dice con respecto a las mayores consultas. Entonces, este bienestar y la prevención, según se mencionaron, es como la razón principal del paciente consulta, que sea, ¿por qué usted dice algo? Quiero estar mejor, me quiero sentir mejor, yo prevení la enfermedad, y eso es la más bajita, un 6.7. Pero los pacientes reportaron que la mayor dolencia musculoesquelética es musculoesquelético crónico. Los naturopatas, a su vez, se dieron cuenta que hay una gran prevalencia de dolencia gastrointestinal. Fíjese que coincide una de las funciones que se va deteriorando a lo largo del envejecimiento. Entonces, vamos coincidiendo con lo que el cuerpo naturalmente le pasa con la mayor consulta que se dan dando cuenta los cuerpos profesionales de salud. Entonces, aquí tenemos, dolencia más consultada, musculoesquelético, gastrointestinales, enfermedades mentales, y bienestar general y prevención. ¿Y se dieron cuenta los profesionales? Gastrointestinalmente que el colon irritable es la mayor prevalencia. Entonces, partamos. ¿Cómo puede aportar un profesional? ¿Qué desarrollo vamos a dar acá? El musculoesquelético, los tratamientos cuáles son principalmente en área laopata, son farmacológicos, ¿no es cierto? Pero aquí el naturopata puede aplicar psiquioterapia, seguido de técnicos manuales, ¿no es cierto? Hay un chico en la parte central que es una especie de cataplasma, también está la homopatía, y la más popular, la acupuntura. Aquí puse en el lado derecho una de mi especialidad, yo soy doctorado en medicina natural, y una de ellas la yordea. Y aquí tenemos la famosa cúrcuma, ¿no es cierto? Que la cúrcuma, junto con el jengibre, se ocupó a la yordea de milenios. Se hacen unas mezclas, ¿no es cierto? Unas pastas especiales con aceite, técnicas dastyanga, para poder obtener la movilidad o el rango articular. Pero aquí hay una larga lista de tratamiento, ¿no es cierto? Con respecto a la parte de la articular. Se olvida, ¿no es cierto? Se olvida de alguna forma cómo aplicar el legado de yoga, ¿no es cierto? Patrimonio de la humanidad, no es el gobierno de la India. También tenemos el Tai Chi, el Chikun, también otros más. Pero también recordar que el Tai Chi y el Chikun es parte del Chi, de la energía. Lo que la antropa considera, ¿no es cierto? Es la homopatía, la vitalidad. Y fíjense que este ejercicio, la energía vital, el fondo, el uso del terreno del paciente, te ayuda en ese aspecto. Ahora, gastrointestinalmente, bueno, el alimento sea tu medicina. Aquí hay grandes ventajas en la neuropatía, ¿no es cierto? Tenemos un abanico posible, dietas, alimentos fermentados, por mencionar alguno, ¿no es cierto? Caso de infecciones, tenemos la aromaterapia, que goza como uno de los antibióticos más potentes, y son eubióticos, solamente mata organismos malos, irran, organismos buenos. Y dentro de la milenaria fitoterapia, el ayurvea con los condimentos y especies. ¿Ya? Eso es, pero indiscutible. Ahora, en enfermedades mentales, la medicina convencional tiene la reputación, dice, del uso de los benzodiazepines. Antidepresivos, no es cierto, es tricíclico, son los clásicos, pero, es lo que comenta, a mí me dice mi paciente, consecuencia de digestión, dolorcito de estómago, colon, las precesiones de vigilia, y nosotros sabemos a largo plazo qué le pasa a los órganos de monitores principales. Bueno, aquí la fitoterapia está muy limitada, que si el paciente ya es polifármaco, hay interacciones fitofarmacológicas. Eso va a tener consecuencias. De aquí yo diría que lo más apropiado, ¿no es cierto? Sería la homeopatía, justamente con sus altas potencias, como es Hahnemann, a nivel C200, C100, tiene una acción de tipo mental. Pero también la actividad mental, solamente nos quedemos con esos dos, las actividades de ejercicio, respiración, meditación, yoga, están muy bien fundamentadas en día, ¿no es cierto? Y con la pandemia se han visto que tienen bastante efecto. Y también, no se nos vieron ustedes del Tai Chi, que aparte de ser ejercicios, es una meditación que sea, no necesario que usted esté sentado. El Tai Chi, mientras usted se modesta, meditando. Y aquí los ejercicios clásicos, básicos, ¿no es cierto? Aportar a esta salud mental, tenemos las secreciones de endorfinas y dopamina, que causa placer y bienestar en las personas. Y bueno, si el adulto mayor no se puede mover, ¿cierto? Porque está limitado, bueno, tenemos la mascota terapia, aquí tenemos la modulación, que está indiscutiblemente de la oxitocina, principalmente, que hay otros tipos de neurotransmisores, y hay perritos que van a hogares, asilos y hospitales, y esa medicina no la pueden negar. Y aquí me pasó interesante con el ronroneo de los gatos, que ellos se curan a sí mismos, roñados, ¿no es cierto? Cuando ronronean, van entre veintidós a ciento cuarenta hertz, y se descubrió, entre los veintidós y cuarenta y cinco tienen acción anabólica, pura anabólica que se inyectan algunos físicos culturistas, ¿no es cierto? Para ganar masa muscular, reparación y producción de fibra, entre veintidós y cincuenta y cinco. Y ahora se sabe, ¿no es cierto? Entre los veintidós y noventa es desplegar el dolor. Se está copiando artificialmente la frecuencia del gato para tener artículos para la casa. Y también, tenemos casos de accidentes vasculares cerebrales, que también tienen salud mental, falta de irrigación cerebral, ¿no es cierto? La fitoterapia goza de eso. El famoso yingo de loba, mameli, daño de india, que no solamente son antigregantes plaquetarios, y una de la calidad vascular, de las paredes vascular. Y el caso de agotamiento, cansancio, fatiga mental, están los nootrópicos, que son las drogas inteligentes, que van a ayudar a funciones cerebrales, a bioquímica cerebral, a la promoción de transmisores, sensibilidad a algunos de los transmisores, etcétera. Tenemos adaptógenos como el gincén y el quesándra, mencionar algunos. Ahora pasamos a otro punto de bienestar general y prevención. Y la naturopatía goza de los cimientos, ¿no es cierto? Hábitos saludables, respetar las normas de la naturaleza, ¿ya? Y aquí respetamos el sueño, alimentación, actividad mental, creo que eso es la parte más sólida que vamos a aportar, ¿no es cierto? Porque la eficacia y seguridad, y sobre todo, ¿no es cierto? La promoción de salud y la prevención de enfermedades. Y bueno, a largo plazo, un menor impacto en la salud, ¿no es cierto? Como dice el lema, primus noncere, y también mejorando las condiciones de nutrición. Eso es lo principal que sería como norma, como base. Y también, acuérdense que los profesionales indicaron una mayor prevalencia gastrointestinal. Coincide justamente con lo que respecto de deterioro del envejecimiento. Junto a lo que yo hice el descubrimiento en esta publicación de la ciudad de Bulne, que las personas consumían las plantas medicinales no para su valencia, es para paliar las consecuencias negativas que le dejaban los fármacos. Y también yo puedo comentar que aquí en Chile, me decía don Héctor Contrero, el encargado de la Serema y Salud de Hultos Mayores, me decía, mira a Medburgo, aquí en la región, de diez consultas en un hospital, cinco, seis, se deben a alteraciones gastrointestinales por comer mucho, no manejar alguna hierbita medicinal en la casa, se descogenería más del cincuenta por ciento con una educación gastrointestinal. Miren qué interesante. Y acá, ¿no es cierto?, la citoterapia goza, ¿no es cierto?, totalmente las plantas medicinales, la manzanilla, la menta, y si hay mucho daño, ¿no es cierto?, tenemos la agnopetida, y también va a ayudar mucho en la prevención y la mantención de la mucosa gástrica, y también se nos queda, ¿no es cierto?, el gran abanico de espacios y condimentos que se le ha dado a la yorbea. Entonces tenemos una gran posibilidad. Entonces, este envejecimiento presente a lo largo de la vida, como este ciclo vital, es un proceso de concepción. Está la muerte en forma continua, es un deterioro continuo, muerte, rejuvenecimiento celular, y ahí hay distintas teorías como las telomerasas y otras cosas más. Entonces aquí, esta pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no es cierto?, y en aumento, los gobiernos no están preparados, ni tampoco nosotros, en las condiciones de salud, no hay un plan de acción. Esto es muy reciente lo que estoy exponiendo yo. Entonces, vamos a partir con la discusión con algunos pequeños estudios. Este, por ejemplo, del señor Jiménez, es la capacidad de funcionar y en estar subjetivo. Entonces, identificaron la capacidad de funcionar, la existencia y no la relación con algunas características biológicas, psicológicas, y otras más. Entonces, aquí un 13,4% se consideró con una discapacidad, la mayor dependencia, ¿ya? Y principalmente son las mujeres, y más de la tercera parte se consideró saludable y satisfecho. Lo insatisfecho, un sentimiento de soledad, miren qué curioso, el afecto, digamos, se pudo decir, social. Y ahí se apreció, dice que en la edad entre 60 y 69 años hubo mayor independencia, pero entre los 70, 79, dependencia, y esa dependencia se aumentó, se los 80 años, que hay una curva. Justamente en los 70, se comienza a ser una dependencia. Ahora, el comportamiento de la capacidad funcional, bueno, dice que lo más simiativo en ancianos de 80 años, más. Entonces, justamente coincide, 80 años está la mayor dependencia. Él comienza el deterioro de esta capacidad. Entonces, aquí encontró la mayor discapacidad en el sexo femenino, y consigo la totalidad de las biografías realizadas. Miren, observó también en este estudio que el primer enfermedad, el primer ranking que padecía es la hipertensión arterial, y esto coincide con la prevalencia que hizo la Organización Mundial de la Salud, y después viene movilidad o osteoartrosis. Ellos primero rankean con la hipertensión arterial, luego artrosis, y viene algunas cardiopatías isquémicas. En este otro estudio del señor Rubén Nández, aquí dice que el ejercicio físico era una alternativa para mejorar calidad de vida de gusto mayor. Entonces, ella dice que esta actividad influye positivamente en la dinámica ventilatoria, los procesos respiratorios, salud, ¿no es cierto? Tiene mejoría en el buen funcionamiento del organismo, escuchen. En el buen funcionamiento, específicamente el sistema respiratorio, el sistema nervioso articular. Y esto en importancia, dice, para restaurar y conservar la independencia en actividades básicas de la vida diaria. Eso es fascinante, digamos, destacar justamente que mantener la movilidad. En otro estudio del dos mil tres, señor Pérez Samarraño, dice principales factores de riesgo en adultos mayores con accidentes cerebrovasculares en el centro de recreación julio diez. Y aquí se vio que los principales factores de riesgo están relacionados con las personas que ingresan con lesiones cerebrales. Bueno, tener lesiones cerebrales fue la hipertensión arterial. Y es un control de tratamiento principalmente tipo farmacológico. Y ahí ellos incluyeron una alimentación equilibrada y la realización de ejercicios que lo destacan rojo. Entonces, ellos llegaron a ver que esta incorporación de una correcta alimentación sumado a la actividad de los ejercicios físicos, ahí tienen un campo ganado con el bienestar de las personas. En otro estudio, en dos mil catorce, es un programa educativo para potenciar el bienestar subjetivo en adultos mayores de la universidad adulto mayor. Hicieron técnicas o sesiones con respecto a trabajo, técnicas como sentación, relajación, animación y concentración. Fueron ocho sesiones. Y un es que el hallazgo significativo de que en ambos sexos predominó un nivel bajo de bienestar subjetivo. Es curioso, lo que puede ser comprendido por la interacción, la parte cognitiva, los afectos. Después de, digamos, surgió después de estos talleres, después de estos trabajos, después de estas ocho sesiones. Este otro del año dos mil catorce, son perspectivas, ¿no es cierto? De los adultos mayores, muy impacta la medicina naturopata, envejecimiento saludable. Miren qué interesante, dos mil catorce, ahí recién comenzaron. Entonces, aquí se vio el estudio de la medicina alternativa complementaria, y justamente, ¿no es cierto? Se vio la relación entre la medicina alternativa complementaria, autocuidado y estilo día saludable. Entonces, ellos trataron de alguna forma, potenciar, mantener la salud física, emocional y espiritual, y espiritual, como claves estratégicas para el envejecimiento exitoso. Entonces, ellos comentan que podría evaluarse el valor de un doctor naturopático en un equipo geriátrico. O sea, en dos mil catorce se dice que es necesario un naturópata, un equipo multidisciplinar geriátrico, mejorando la salud y las experiencias de los pacientes. Yo diría que aquí ya se dan luces. Aquí en dos mil dieciséis, esos son los cuidados de nutrición durante el ciclo vital para un envejecimiento saludable. Entonces, aquí se vieron en Chile, lamentablemente, iniciar muchos años atrás, había una desnutrición, y ahora pasamos a un exceso de nutrición, es decir, sobrepeso y obesidad, con lo que va a conducir, ¿no es cierto?, a una diabetes infantil o juvenil con todas las enfermedades que tienen atrás. Entonces, este envejecimiento acelerado, que está presentando Latinoamérica, y el riesgo de la enfermedad nutricional es por exceso. Entonces, aquí en Chile, y en el resto de los países que están unidos a esta ley, hay lo que se llama los sellos, excesos de azúcar, de grasa, de sodio. Entonces, la persona no podía leer el adulto mayor por sus lentes. Y estas etiquetas facilitan la selección de estos alimentos. Entonces, existe una promoción de alimentación saludable, y hay un ministerio de salud público, el gobierno de Salta, y ahí pone agua, actividad física, menos sal, ¿no es cierto? Entonces, bastante interesante como esta forma está viendo. Entonces, aquí dice, estos investigadores han distinguido tres grandes líneas. La central es desarrollar si se ha construido una sociedad más sana, abierta, igualitaria. Y la primera es el fortalecimiento, perdón, del sistema de salud. Mayores aperturas de otros saberes. Entonces, es importante que yo destaco a otros saberes, para no leer todo eso, que aquí hay, en el norte de Chile, saberes distintos. La zona central, sur, o extremo sur de Chile, condiciones climáticas totalmente distintas, que vienen, saber folclórico, para mantener sus dietas, alimentos que son locales, y no imponer otro tipo de alimentación. Eso es súper importante, y sobre todo, bien la sensibilización a las charlas, a los funcionarios. La segunda, fortalecer y cuidar la nutrición. Nada más. Y es interesante, que dice que se quiere respetar la diferencia cultural territorial, porque yo conversaba antes, distintos saberes, y también financiar una ciudadanía, ciudadanía activa, una persona que tenga la información de su decisión y su derecho a desanudar. Y aquí tenemos también otro artículo del Ministerio de Salud de Chile, donde dice siete, aquí se habla que envejece es un privilegio, se aborra, ¿no es cierto?, con propuestas de simpatías y concretas. Aquí dice que existen factores predictores que contribuyen a la buena envejeceñente. Ahí se habla que la salud, alimentación saludable, educación, oportunidades laborales, allá no estamos saliendo del trabajo, uso del tiempo libre, ¿no es cierto? Aquí tenemos terapeutas ocupacionales, actividades físicas, entre otros. Fíjense que son distintas capas que ya salen de la persona, eso ya es un hecho. Es un hecho. Y aquí hay algunos datos para las mujeres, ¿no es cierto?, en 2025 en Chile, de la cantidad como va a crecer de adultos mayores. Aquí la cantidad de adultos mayores son de 80 años, ya está llegando a los 470.000 adultos. Y en las zonas rurales hay mayor cantidad, ¿no es cierto?, de adultos mayores con respecto a las zonas urbanas. Entonces, en las zonas urbanas va a haber un crecimiento muy rápido de adultos mayores. Bueno, y aquí el gobierno de Chile, en el Servicio Nacional de los Adultos Mayores, dice que se aborda con de cuatro pilares, que sea saludable, seguro, institucional, ¿no es cierto?, y de alguna forma se dice que es como sea anticipativo la ciudadanía de los adultos mayores. Y aquí también se ha otro modelo del señor Fernández, el envejecimiento activo, los indicadores. Entonces, aquí, de alguna forma, la funcionalidad física y cognitiva, junto a una variable asociada a una realidad efectiva. Entonces, fíjense que ustedes se incorporaron utilizando modelos de múltiples indicadores. Esto fue súper interesante. Entonces, ellos vieron que las variables mostraron alta capacidad de predictiva, ¿eh? Las variables sociales, después vino abajo las variables de hoy día y después vino características individuales. Entonces, este modelo de envejecimiento dice que la variable social es demasiado importante a la física y mental. Este otro estudio, ¿no es cierto?, del año dos mil diecinueve, dice que son los perfiles de enfermedad, es un estudio de observación del tratamiento de naturopatía yoga en el sur de la India. Es un estudio descriptivo. Estas son ciencias nuevas. Repito, no hay muchos estudios. Entonces, aquí sería el yoga en naturopatía, es un sistema sin droga destinado a optimizar y facilitar la capacidad intensa. Aquí es un estudio desde el rejuvenecimiento hasta enfermedades crónicas, enfermedades de naturaleza de tipo crónico principalmente. Y por eso las personas llegan a las consultas, se la envía a pedir el uso de salud de la naturopatía y el yoga. Enfermedades de tipo crónico. ¿Y para qué? Para mejorar la vida. Esos son los motivos principalmente, fíjese usted. Y aquí que enfermedad encontraron principalmente, bueno, movilidades multisistémicas, la presencia de además dos enfermedades o más y ahí venía obesidad, que sea la sobreelementación, lo mismo que le pasó a Chile, le está pasando a la India, junto con enfermedades metabólicas como la diabetes y también vienen las cardiovascular y hipertensión. No estamos ya alejados los países uno de otro. Este otro estudio reciente, en dos mil veintidós, la autorización de adultos mayores, el centro clínico, estudio naturopático, si es un estudio, hició las modalidades de medicina transicional complementaria como la naturopatía. Entonces aquí, buscaban predominantemente para el manejo de sus condiciones de salud crónico. Hició un rango etario que va entre los sesenta y cinco, setenta y cuatro años y eran mujeres principalmente. Siempre pasa que las mayores personas utilizadas del sexo son femeninos. Aquí coincide el rango etario, ¿no es cierto? Y van principalmente para enfermedades de tipo como estreñimiento. Le dijimos que con la edad se va deteriorando y ahí viene el dolor. El dolor crónico a las articulares. O sea, la autonomía, la habilidad, hacer las cosas. Y ahí también coincidimos con algunos pronósticos. Y aquí, ¿no es cierto? Este modelo, hay algunos indicadores, son principalmente los tipos sociales. Y aquí simplemente tomó los para abrir la aparición de enfermedades mentales, especialmente la depresión y las físicas. Eso es. Es bastante complicado explicar eso, pero simplemente me llama la atención exponer que ya existen modelos predictivos para el estado. Bueno, y el dos mil veinte, este va tan interesante, fue en colaboración con la Federación Mundial de Neuropatía. Se hizo también, no es cierto, una encuesta en el cual se hizo un cuestionario y se le envió a distintos naturopatarios mundiales. Y le vienen que el sistema digestivo se asoció con los pacientes en funcionalidad unicida. O sea, ya la Federación Mundial con esta cuenta se dio cuenta que lo digestivo está lo principalmente asociado, luego viene lo músculo esquelético y hay alguna fisiopatología y autoinmune. Y ahí destaca la parte respiratoria. Entonces, fíjense, digestivo, músculo esquelético. Eso es como el ranking que se viene con esta respuesta a nivel mundial. Bueno, y aquí el Ministerio de Salud Chile, no van a acercar la prestación a los cuidados, pero tipo integral, fíjense. O sea, ya se van a integrar de forma más, digamos, abierta, otros saberes, se va a incrementar la parte espiritual y otras cosas más. Y también, ¿no es cierto?, que se trata de mantener la funcionalidad. Se mueve el paciente, que haga ejercicio, ¿y para qué? Para prevenir la discapacidad y prevenir la dependencia. Entonces, como conclusión, que a poquito tiempo, en base a los objetivos planteados, no sé cuáles son las dolencias más consultadas por los pacientes, fueron las cardiovasculares, ¿no es cierto?, seguidas de las osteomusculares, gastrointestinales y mentales. Eso más o menos vimos nosotros. Ahora, ¿de qué forma la neopatía puede colaborar con estos cambios biológicos de envejecimiento? A mantener la capacidad funcional de las personas y la prevención de enfermedades. Son tratamientos menos invasivos, menos consecuencias a largo plazo, sobre todo los órganos monitorios, que químicamente no son tratamientos activos, son más suaves, no son agresivos. Y bueno, la hipótesis, que era, dice, la naturopatía puede ayudar a mejorar la capacidad intrínseca de las personas, la presencia de enfermedades, traumatismo, cambios relacionados con la edad, se acepta, ya que puede mejorar por varios tipos de tratamiento a las capacidades físicas mentales. ¿Por qué? Porque la naturopatía tiene ventajas, es menos invasiva, en medio de la alimentación, condimentos, se trata naturalmente, y si el tratamiento tiene un tratamiento farmacológico, necesario, sí, conocimientos de interacciones entre el fármaco y alimento. La fitoterapia, disculpe, que tiene un efecto séquito, molecularmente hablando. Entonces, si está con tratamiento farmacológico y usted va a incluir la fitoterapia, también se hace necesario conocimiento de interacciones farmacológicas entre el fármaco y la planta medicinal. Eso es para disminuir la iatrogenia. Y también, en salud mental, se puede abordar con muchas otras vías, que no son necesariamente las moleculares químicamente ingeridas, ejercicio, meditación, yoga, onopatía, incluso tarmacotaterapia. Y también, la naturopatía cuida y puede depurar al organismo las sustancias endógenas y exógenas que pueden interferir con el funcionamiento, los alimentos fermentados. Son excelentes opciones para deficiencia enzimática o digestión. Irritación a las mucosas. Son procesos digestivos, en el fondo, extracorpóreos, que se hacen en una olla, en la cocina, en un frasco, y que facilita la recepción digestiva, la digestión y la propia absorción. Se hace una digestión extracorpórea. Y bueno, y esto aquí yo diría, ¿no es cierto?, que es un área muy nueva, área de envejecimiento, investigación. Recientemente, en el dos mil diecinueve, existen estudios de seguimiento de observacionales poblacionales. Y falta todavía mucho por investigar principalmente el área de salud mental. También la espiritualidad que se está viendo que tiene efectos. Entonces, al final le puse yo, es como se decía, mente, cuerpo y espíritu. Estamos llegando a los mismos lemas que se han tenido de ancestros, de siglos, de siglos. Vamos a llegar a lo mismo. Esta es la bibliografía, ¿no es cierto?, que se ocupó a lo principal. Hay mucho más, pero puse la principal y le doy las gracias, ¿no es cierto? Justamente está en mis contactos ahí si ustedes quieren escribir o consultar. Así que espero, por favor, que haya sido del agrado, ¿no es cierto?, esta presentación. Quizás me puse un poquito más con los temas, traté de abordar lo principal y decir que la antropatía tiene mucho, pero mucho que aportar con esta área. Es un tema nuevo, muy reciente. Las descripciones prospectivas son de tres años o dos años hacia atrás y es un tema donde podemos aportar y no quedarnos afuera dentro de las ciencias de la vida. Así que muchas gracias y espero que el tema haya sido un aporte para el conocimiento, sobre todo, que todos vamos a envejecer, conocer nosotros mismos. Hasta luego. Estén muy bien. Adiós.